Como si se tratara de una historia de ciencia ficción, una quinceañera de Monclova, Coahuila, perdió la vida a este fin. De semana a causa de tricofagia, también conocido como el síndrome de Rapunzel, que es la ansiedad de comer cabello. Constantemente, de acuerdo con Zócalo, la menor, identificada como Katia Hachiri, C. de 15 años, ingresó a un hospital de la ciudad para ser atendida tras presentar un cuadro de desnutrición severo, pesaba arriba de los 25 kilos. Debido a su compleja situación, la menor falleció este fin de semana a causa de un paro cardiorrespiratorio, hecho por el que los padres de la quinceañera levantaron una denuncia en contra de los galenos del nosocomio por negligencia médica. Fue hasta este martes que los integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, FGJEC, revelaron la causa de muerte de Katia, tricofagia o síndrome de Rapunzel. De acuerdo con Diario de Morelos, la autopsia reveló que ella sufrió la ruptura de su intestino, ya que éste tenía un kilo de cabello y obstruía las funciones del órgano hasta colpasarlo. Con estos datos, las autoridades de Coahuila informaron que llevan a cabo una investigación en contra de los padres de... La quinceañera, luego de que éstos denunciaran al personal por negligencia médica al afirmar que su hija no recibió atención inmediata, debido a las precarias condiciones de salud que tenía Katia, los padres están bajo la lupa de la ley. Pues podrían ser acusados de omisión de cuidados, la quinceañera presentaba anemia, desnutrición severa y huellas de violencia. Los médicos señalaron a vanguardia que la acumulación de cabello en su intestino no fue de la noche a la mañana, sino... De varios años en los que Katia realizó esta práctica, se calculan 10 cosas que sus padres desconocieron. ¿Qué es? ¿La tricofagia o el síndrome de Rapunzel? De acuerdo con Muy Interesante, este síndrome es una condición secundaria de la... Tricotilomanía, un hábito recurrente de retorcer el cabello hasta que se desprende y después se ingiere. La tricofagia suele darse... Más seguido en mujeres adolescentes que presentan alopecia, caída del cabello, y se ha llegado a relacionar con alguna patología. La tricofagia psiquiátrica, el síndrome de Rapunzel es más peligroso de lo que parece, pues las personas que sufren esto tienen dolor... Abdominal, náuseas y vómitos, pues el cabello obstruye las acciones del estómago al punto de generar consecuencias como debilidad y... Pérdida de peso, estreñimiento o diarrea y hematemesis, vómito con sangre. Expertos en psicología afirman que diagnosticar esta patología es... Muy difícil, pues los pacientes niegan esto por miedo a las burlas. Para estudiarlo se tiene que realizar una endoscopia. Con información de muy interesante, zócalo y diario de Morelos, fotos de diario de Morelos, anímate a comentar. Queremos saber, tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video.